Hola mis amores, ¿cómo están? Aquí estoy de vuelta y quiero mostrarles lo que me llegó en mi Ipsy de este mes de abril. Bueno, pues la bolsita, yo ya medio la curiosie, es esta y tiene pues la forma de un ticket, como de una boleta, una taquilla. Está súper chévere, me encanta que ahora ya estén como que un poquito más creativos y no tan solo la bolsita con un cierre, sino que pues ahora llegan de diferentes formas, me encanta eso, el material es así tipo de las bolsas, así como de plástico, pero está muy bien porque pues es un material resistente y eso es lo que a mí me gusta mucho es usar de este tipo para llevar en mi cartera y no las de tela porque las de tela se ensucian y se me hacen un mugrero. Y bueno, quiero comenzar mostrándoles lo que llegó, este es de The White Company, esto es una crema para las manos, vamos a probar qué tal. A mí me encanta tener esto en mi escritorio, está sellada, me encanta tener esto en el escritorio, me encanta tener otra en la cartera y como siempre llegan cremitas de manos, a mí siempre me llegan, no sé por qué, yo creo que en el test pues puse que quería cremitas, no sé. Y bueno, es una cremita así, blanca. ¡Ay, huele súper rico! Huele muy, muy rico. Y vamos a ver qué tal, es de suave. Realmente no es una mantequilla, me gusta más como cuando vienen así más cremositas, esta es más acuosa, se siente más fresco, pero más ligero. Pero huele demasiado delicioso, esta la voy a llevar en mi bolso. Me gusta las más cremositas, dejarlas en el escritorio porque necesito súper mucha, mucha, mucha humectación cuando estoy en la computadora, se me resecan mucho las manos. Bueno, lo siguiente es esto de Ciate y aquí dice que es un bamboo bronzer y es, bueno, es un bronceador, pero parece más como sombra. En realidad parece más como sombra, pero es un bronceador. Y bueno, voy a tomar un poquito. Es que ya tengo bastante bronceador acá. Y voy a aplicar un poquito. El color está súper chévere, es como que está bonito para darle contorno a la nariz también porque es el tono más sutil en los tonos de bronceadores. Así que creo que es una muy buena elección. Esto también lo voy a poner en mi cosmetiquera, me gusta mucho. Lo siguiente es una pintura de uñas. En realidad yo no me pinto las uñas así tanto, tanto. Yo lo que suelo es guardarlas y llevárselas a mis hermanas que a ellas sí les gusta mucho pintarse sus uñitas. Y este es de la marca Defy and Inspire, o no sé si lo estoy diciendo bien, Defy and Inspire. Y es de, en el color, este es en el color Paradise Island y este así. Con mi blusa quedaría súper bonito. Vamos a, vamos a hacer la prueba. Bueno, vamos a pintar las uñas. Es que yo de verdad tengo las uñas súper cortas y no es como que no me gusta mucho lucirlas porque están bien cortitas. Yo no soy mucho de uña larga. A mí me gustan mucho las uñas largas pero, las acrílicas y así porque pues, ya saben, le ponen piedritas, las puedes decorar. Pero las uñas cortas como que no tienen mucha gracia en realidad. Bueno, ya estoy pintando aquí mis uñas súper rápido para ustedes para que vean el color, cómo se ve. Porque qué sentido tiene, ¿no? Enseñarles el esmalte y no mostrarles cómo se ve ya aplicado en las uñas. Muchos de ustedes que me ven, sí les gusta pintarse sus uñitas así sea que las tengan cortitas. En realidad es un gusto personal mío de que no me gusta mucho pintarlas. Pero aquí están. Y miren, con la blusa que cargo se ve súper, súper bien. Este es el color Paradise Island. Ok, vamos a dar que se seque un poquito y seguimos viendo la bolsita. Me llegó una brochita de Luxie. ¡Yay! Ustedes saben que a mí me pone muy feliz cuando recibo brochas de Luxie porque Luxie tiene estas brochas súper buenas. Esta es la segunda que tengo de este modelo que es para aplicar el iluminador. Sí, creo que es para el iluminador. ¡Ah, no! Esta es para Precision Foundation. Ok. Ok, es para la base. Bueno, hay que probar qué tal. Pero parece, en su forma parece también como de iluminador. Y bueno, está muy bien. Ya tengo varias y casi todas las que tengo son regalitos. No me ha tocado comprar aún el set de Luxie y es que están de verdad un poco cariñosas y no he podido pues yo comprar. Ahí se va a donde tengo las brochas puestas. Y por último, esta cosita aquí chiquitita que es de la marca Elizabeth Mott. Show Me Your Glow. Y bueno, es como que una muestrita. Y no me gusta porque pues son muy chiquititas. Pero bueno, este color está súper chévere. Es una sombra pero también se puede usar como iluminador. Está súper suavecito. No ilumina tanto en realidad. Miren, tengo las luces prendidas y no ilumina mucho. Pues hay que hacer la prueba ya con el maquillaje y todo. Ya tengo iluminador así que no de nada serviría. Pero pues bueno, aquí les voy a aplicar un poquito así con la brocha. Y es como que un brillo muy 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 sutil. No es algo como que ¡pum! Como así, como lo que me gusta a mí. ¡Ah! El glow. ¡Pah! Te dejo ciega. Ponte gafas cuando me mires. Así, algo así me gusta. Y bueno chicas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado lo que llegó en mi Ipsy bag del mes de abril. Está súper bonita. Me gustó la idea de que ahora pues sea un poco más creativo como dije antes. En cuestión de los diseños de las bolsas. Les mando un besote. No olviden de suscribirse a mi canal si todavía no están suscritos. Y activar la campanita. Y seguirme por todas mis redes sociales. Ya saben cómo me encuentran. Así. Make up city pop. Besitos. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Gracias!